¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué miedo! ¡Aaah! ¡No quería! ¡Oh! ¡No! ¡Me agarró, me agarró, me agarró! ¡Me agarró Moon! Chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin. El día de hoy es el segundo capítulo. En este capítulo nos encontraremos con Luna. Lo más seguro es que vamos a ir a ese lugar que están viendo ahorita en el fondo del menú, que es la zona del laberinto y tobuganes donde Luna nos persigue. Este es uno de los monstruos favoritos de todos, pero también es de los más aterradores. Así es que, chicos, vamos a darle y vamos a ver qué tal nos va. A ver, chicos. ¡Ay, pero no, hombre! ¡Me espanto horrible! Chicos, voy empezando el juego y me espanto horrible. ¿Esto qué onda? A ver, 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 a ver. Chicos, 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 chicos. No puedo tener tanto tiempo la máscara puesta porque me sale el jumpscare del monstruo este negro que sigo sin saber cómo se llama. Así es que tengo que hacer rápido. Chicos, chicos, tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. No puedo tener tanto tiempo la máscara puesta. A ver, aquí voy a mantener para desactivar esto. Y ahorita me quito la máscara rápido. ¿Ya está? Ok, creo que la primera ya está. Este es un lado. Ah, miren, me falta para este otro lado. Después nos venimos aquí y mantenemos para desactivar la segunda. Perfecto, ya está. Me quito la máscara. No la puedo tener tanto tiempo, chicos. Prendemos la lucecita esta. Y ahora sí, aquí debería estar listo. Me pongo la máscara y ya está. Desactivo los nodos secundarios. Vamos a desactivar el que nos queda pendiente, que es el barril del chavo del ocho. Me regreso, chicos. Recuerden alternar la máscara porque si no los espanta horrible como a mí. Ahora sí, chicos, ya podemos usar esto. ¿Listo? ¿Perfecto? Ok, 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 ok. Esto ya se lo saben. Hay que conectar las cosas. Híjole, pero cada vez está más difícil. A ver, ¿por dónde me voy aquí? Para que no choque. Ah, miren, por afuera conecto los cupcakes. Y ahora los rayitos los puedo conectar por aquí. Y ya está. Nodo de seguridad infiltrado, chicos. Y pasamos a una nueva zona. Ay, pero ¿otra vez? ¿Otra vez esto? Me voy a quitar la máscara, chicos. Tengo mucho miedo. Ok, ¿y esto qué onda? Ok, desactiva los nodos. De nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo. No pasa nada, chicos. Aquí tenemos uno que está como en un peluche. No me deja. Una, dos, tres. Ok, ok, ok. Cero de tres. Perfecto. Nodo infiltrado. Vámonos para el otro lado. Me la voy a dejar puesta. No me importa nada ya, chicos. Vamos a ponérnosla. Y ahora sí. Nodo infiltrado. Uy, 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 uy. Casi me espanta. Ok, ok, ok. Esto ya está. Falta uno. Ah, me falta uno, chicos. Es aquí, me parece. Híjole. Es un barrilito aquí, miren. Tercero. Listo, listo, listo. Nodo infiltrado. Y ahora sí, ya podemos desactivar. Vamos al siguiente. No crucen las líneas. Eso está súper fácil, chicos. Ah, caray. Bueno, bueno. Cada vez se ponen un poquito más difícil. Pero nada imposible para nosotros, chicos. Nodo infiltrado. Y continuamos. Ok. ¿Ahora qué zona se abre? Escucho ruido. Ah, ¿saben qué? Tengo que ir a la puerta de hace rato. ¡Ah! No, 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 no. ¿Qué pasó? Corre, corre, corre. Lo descifré. La señal estaba llevando a Monty a tu ubicación. Saliste justo a tiempo. Si lo ves de nuevo, aléjate. Ay, no me digas. ¡No te lo juro! La puerta del Gator está abierta. Es que no veo nada, amiga. Me voy a poner esto. Con esto veo mejor. Ok, ok, ok. Corre, 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 Lucky. Y nos vamos a la puerta. Esta puerta, chicos, es la que estaba cerrada y se nos ha abierto ahora sí. Entonces, avanzamos y vamos a ver. Estoy en una... ¡Ah, miren, miren, miren! Esto no era para cargar las baterías antes. Creo que sí. Lo bueno que en este juego la pila de la linterna no se nos acaba. O por lo menos hasta ahora. Escucho mucho ruido, pero no sé de dónde viene. Aquí dice salida, pero está bloqueado. Un montón de pelotas de colores. Vamos a desactivar aquí con la faz llave. Tal vez primero tengo que llenar el segundo, chicos. Y después aquí. Ahí está, ahí está, ahí está. A veces es al revés. Era esto. Se abre y se cierra. Ok. Me voy a poner la máscara. Ok, por aquí no puedo pasar. Vamos a abrir aquí. De nuevo. Tenemos que desactivar esto, chicos. Los nodos. Mucho va de desactivar nodos y cosas de estas. A ver. Son dos. Aquí son dos. Nos dice justo en nuestra faz llave. Y el segundo viene aquí. Lo voy a mantener. Miren, el nodo está una pizza. Qué loco. Perfecto. Ya tengo los dos. Y lo voy a conectar acá. Abierto. Ahora ya nada más de conectar aquí esto. Los cupcakes. ¡Oh! No, 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 no. Rápido, rápido, rápido. Quítatela, 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 quítatela. Quítatela, 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 quítatela. Una entidad desconocida se infiltró por el sistema. Ok, 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 ok. ¡Oh! Ahí está, vean. ¡Ahí está Monty! Tengo que correr. ¿Tengo que correr o no? No viene, ¿verdad? Miren, 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 miren cómo está loquísimo. ¡Hala, chicos! ¿No puede salir o sí? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Sí puede! ¡Sí puede salir! F en el chat. Ok, chicos. Ahora sí, ya estamos de nuevo aquí y voy a correr. Voy a correr por mi vida. Voy a checar por aquí. Subo escaleras. Espero estar yendo por el camino correcto. Yo creo que sí, chicos. A ver, voy a subir por aquí. No veo nada. Ok, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora para dónde? ¿Esta puerta se abrirá? Ah, miren, miren, miren. Aquí me tengo que poner la máscara. Otra vez los nodos. Son dos. Aquí está, chicos. Miren, miren, miren. Está en el monstruito este. Ok, ok, ok. Vamos a activarlo. Bueno, desactivarlo más bien. Ok. Uno de dos. Aquí, aquí, aquí. Perfecto, perfecto. Tenemos el segundo. Vamos a desactivarlo. Ya está. Y vámonos para acá. Rápido. Uy, 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 uy. Me lo quito, me lo quito, me lo quito, me lo quito, me lo quito. Me lo quito. No pasa nada. Uy, qué miedo, chicos. Ok. Aquí estamos bien. Una entidad. Se infiltró. Ya deje de infiltrarse, entidad, por favor. Déjeme en paz. Déjeme trabajar en paz. Ya está. Ya está, chicos. Abrimos esta puerta, me parece. Continuamos. Más de Monty por aquí. Uy, cuidado. Uy, cuidado. Ok. Aquí no sé si me va a salir la araña. Espero que no. Me voy a agachar. Y voy a correr. Corre, 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 Lucky. Como si no hubiera mañana. No hay salida, dice. No puede ser. No pierdas esperanza. Aún hay manera. A veces solo necesitas una perspectiva. Diferente. Revisa la estación de cámaras. Ah, ok, 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 ok. Oh, vean esto. Si me pongo la máscara, puedo encontrar la estación de cámaras. Aquí puedo hacer algo. A ver, chicos. Ok, ok, ok. Aquí puedo ver cositas. Anomalía detectada. Cuarentena. ¿Activé algo? Chicos, se fue, dice. Ok, chicos. No sé qué hice, pero lo hice. ¿Qué hice? A ver. Vamos a ver si podemos pasar por aquí. Sí, chicos. Sí pude. No puede ser. Camino a través de una pantalla grande en la guardería Superstar. Esto no puede ser real. La pantalla estaba ahí antes que viera la cámara. Lo juro, dice. Bueno, chicos. Llegamos a nueva zona y vean lo que nos espera. Ya está aquí sol y luna. No, me lo creo. Creo que puedo desactivar esto. No sé para qué. A ver, lo voy a mantener. ¿Para qué sirve esto? Miren, lo desactivé. No trae cables ni nada. No, 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 no. Quítatela, quítatela. Ok, chicos, así. No quiero ver nada. Gregory me dice que ¿en dónde estoy? Estoy en la guardería. ¿Hay manera de salir? Ve al teatro de la guardería. Chicos, chicos. Ya estamos a nada de llegar a la guardería. Esto es ya. Esto es ya. Me dice que aquí no puedo usar la... ¡Uy! Una risa. Chicos, es Moon. Me dice que no puedo usar aquí la máscara. Definitivamente tengo que seguir para acá, para arriba. No quería... ¡Oh! ¡No, me agarró, me agarró, me agarró! ¡Me agarró Moon! Muy mal, muy mal. Es hora de la siesta, dice. ¡Oh! Le echamos luz. Con la luz de la linterna se va. Pero no sé cuánto tiempo. No, este me va a atrapar segurito mil veces. No puedo usar la máscara. No, esto se va a hacer muy complicado, ¿eh? ¡Ah! Miren, aquí sí pude ponerme la máscara. En una zona sí, en otra no. ¡Amigo nuevo! Me sorprendiste. En una siesta. Reiniciar, reiniciar. Debemos estar completos. Es Sol, chicos. Este no es Moon. ¿Quieres que te reinicie con esto? Le pregunto. Y Luna dice, muy mal, muy mal. No, chicos. ¡Qué miedo! ¡Luces, luces! ¡Encender generadores! ¡Está loquísimo, chicos! ¡Como siempre! ¡Hala! ¡Ey! ¿Qué hizo? Está volando. Parece que el asistente de la guardería tiene una falla. Parece que la luz brillante lo desorienta. Chicos, chicos. Está sonando muy feo esto. Ah, miren. Por aquí puedo ver las cámaras. ¿Puedo ver el monstruo este negro? Uy, no, no, no. Anomalía. A ver, espérense, espérense. ¡Lo tengo muy cerca! ¡Quítatela, quítatela, quítatela! ¡No me la puedo quitar! ¿Cómo? ¿Y ahora cómo escapo de él? Chicos, ya. Ya estuvo. No me puedo ir de aquí. No puede ser. Me va a atrapar. Uy, no, 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 no. Ya está. ¡Oh, no! ¡Me comió! A ver, chicos, lo que tenemos que hacer es quitar como que este anuncio de Freddy, la cabeza. Cuando nos diga anomalía detectada, hay que poner esto en cuarentena y que se nos vayan eliminando. Vamos a ver en qué punto es. Creo que es aquí. Sí, sí, miren, luna. Está muy bien. Y ahora me voy al sol, que era este. Le doy cuarentena. Y ahora sí, me lo quita. Y por ahí vamos a entrar. Me tengo que quitar ahora sí ya la máscara. Y esta zona es la que vamos a poder entrar, pero imagino que con la máscara puesta. ¡Ah, caray! Sí, sí, sí. Me la pongo. Y por aquí ya podemos entrar, chicos. Atentos, que ya estamos. Vamos a continuar un poquito por aquí. Hora de la siesta. Sin creaciones ni dulces por compartir. Me voy a venir para arriba primero. Espero que sea por aquí. No, 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 no. ¡Siesta, siesta! ¡Se me está moviendo muy feo! No, por aquí no es, chicos. Por aquí no es. Me tengo que regresar. Chicos, estoy bastante perdido. ¡Estamos perdidos! ¡Perdidos! Creo que ya encontré una zona que no había venido yo antes. O sea, me ha venido aquí. Es que ahora mismo ya no sé cómo llegar acá arriba. A ver, alternar máscara. Aquí sí la puedo usar. ¿Por aquí? Ok, ok, ok. Chicos, chicos, el generador. Rápido, rápido, rápido. ¿Lo activé? ¡La luz, la luz, la luz! ¡Le dimos! No funcionará. Toma la siesta. No más sol, dice. Uy, chicos, dice que no funcionará. Muy bien, chicos. Vamos a continuar entonces y vamos a ver por aquí. Miren, aquí tenemos otra zona para ver las cámaras. Ahí está el segundo generador que necesitamos activar. Vamos a ver un poquito más. Ah, miren, miren. Esta es la puerta donde tenemos que entrar. Ahora es la cara de Monty. Aquí podemos ver a Moon que está atrapado con la luz que le echamos. Así es que creo que por ahora no es problema. Y el generador, entonces, ya sabemos más o menos qué tenemos que hacer. Me pongo la máscara, tal vez, ¿no? Ah, miren, miren. Aquí hay algo. Aquí hay algo, chicos. Ah, miren. Tenemos que desactivar primero un robot y luego el sol. Aquí nos dice. Ok. Aquí está el sol. Necesito el robot. ¿Dónde está la anomalía? ¿Aquí? No veo el robot. A ver. Ah, sí. Ahí está abajo. Perfecto. Ahora necesitamos el sol. Rápido. Aquí está. Perfecto. Abrimos. Muy, muy bien. Ya sabemos por dónde pasar. Así nos agachamos un poquito y nos metemos a buscar el segundo generador. No ha de ser tan complicado. Venga. Miren. Tiene flechitas. Me gusta que tenga flechitas. Tal vez es para acá. Imagínense que lo encuentro a la primera. Eso sería épico, pero miren. Ya me equivoqué. Ya me equivoqué porque por aquí no era. A ver. Vámonos para el otro lado. Aquí podemos ver que sol está tomando el té. ¡Oh! No, 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 no. Por favor, no me vayas a atrapar. Ya avancé muchísimo. Ah, miren. Aquí tenemos algo. Ok, ok. Vamos a agarrarlo. ¿Qué me dieron? Sol de oro. ¡Uy! Qué chido. ¡Ey! Ah, no. Pensé que era el generador. ¿Será por acá o de aquí vengo? Me voy a bajar por aquí. A ver. Aquí me la quito. Voy a alternar la máscara. Ah, puedo pasar por acá. Ok. Para arriba. ¡El generador! ¡Muy bien! ¡Perfecto, chicos! Mal. Muy mal. ¡Haz que termine, dice! Chicos, lo tenemos. La luz nos lastima. Como engranes que rechinan, dice. Ok. Aquí dice izquierda o derecha, chicos. ¿Qué hago? Me aviento aquí. Ah, no. Solo izquierda. Ok. Dice que por acá. Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos. Está hecho, está hecho. Ve, 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 ve. Después de mil años, es por aquí. Miren, aquí están las flechas y dice no lights. No lo encontraba, pero bueno. Ya está. Es por aquí. ¡Uy, uy, uy, uy! Ahí está. Ahí está Luna. Lo tenemos súper cerca. ¿Qué? Me tengo que acercar a él. ¿Hay que repararlo? Creo que hay que repararlo con la faz llave. Chicos, ¿me agacho? Hola. ¿Cómo tiembla? Reiniciar, dice. ¡Oh, chicos! Lo estamos moviendo. ¡Perfecto! ¡Uy, uy, uy, uy! Sonidos de esfuerzo, dice. ¿Qué le pasó? ¡Uy, no, 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 no! ¡Oh, feliz cumpleaños, dice! Ahora se llama Eclipse. Advertencia, advertencia. Niño en peligro. No puedes estar aquí, niñita. Es peligroso. Tengo que limpiar antes de que abramos. Por la mañana. Este lugar estará lleno de niños. Dice Eclipse. Vuelve pronto y que tengas un día fantástico. Y nos cierra la puerta. Nos sacó del lugar. Dice Sol, gracias. ¡Guau, chicos! No me lo creo. Estuvo increíble esta zona de Sol y Luna. Ahora los hemos arreglado y se llaman Eclipse juntos. Al parecer ya no nos hará daño. Eso espero, chicos. Que no se corrompan y nada de eso. Pero bueno, vamos a dejar hasta aquí este capítulo que sería el número 2. Si les está gustando esta serie, por favor, no olviden dejarme un buen like. No olviden suscribirse. Activar campanita de notificaciones. ¡Mega importante! Para que no se pierdan de ninguno de los videos. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. No me enrollo más. Saben que los quiero un montón. Y que nos vemos muy, pero muy pronto en un nuevo video. Me despido, chicos. ¡Voy!